Música Si, yo se que es santo sábado, es un momentitico nomás Pum, colazo Perdón, perdón, perdón Sigan cantando, sigan cantando que ya voy Música Dier 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 Nos eliminaron colombianos De esta fase Cuando pones algo en el lugar o por encima de Dios Se convierte en un ídolo, se convierte en tu Dios Asuntos como el dinero, el deporte, la imagen exterior y la tecnología No son malos en sí Pero los conviertes en un ídolo Cuando prefieres a uno de ellos por encima de tus deberes espirituales Te causan una alegría excesiva cuando los consigues O te producen una tristeza profunda si te separas de ellos Soy feliz Soy feliz Edso 23 dice No tendrás dioses ajenos aparte de mí Mira lo que dice la profeta En este primer mandamiento Jehová, el eterno, quien posee existencia propia, el no creado, quien es la fuente de todo y quien sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor hacia Dios O que impida que le rindamos el debido servicio Es para nosotros un Dios No es el momento de dormir hasta que nos duela la espalda Ni ver una gran cantidad de series en Netflix O de jugar Fortnite Es el momento de orar De vivir su palabra De enseñar las escrituras De poner a Dios por encima de todo De adorarlo Eso es inteligencia espiritual Úsala Hola amigos Bienvenidos a Inteligencia Espiritual El espacio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Que nos brinda herramientas para fortalecer nuestra fe Acercarnos más a Dios y prepararnos para su segunda venida Hoy iniciamos el Código Divino Una serie de enseñanzas que te conectarán con los grandes principios de la ley de Dios Incorporados en los 10 mandamientos Y que expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios Con respecto de la conducta humana Que despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador No tendrás dioses aparte de mí Es el primer mandamiento y este es el enfoque del episodio de hoy A continuación te presentaremos los avances que hemos preparado para ti Aquí en Inteligencia Espiritual En Inteligencia Espiritual damos la gloria a Dios Y lo invitamos a través de la oración para que nos acompañe en el estudio de su palabra La Biblia dice te presentará una historia y su enseñanza Sobre el primer mandamiento dado por Dios a los hombres Luego conocerás información valiosa en la sección saber más Que brinda datos e interés para ampliar tu visión acerca del tema de hoy Y al finalizar te quedarás con la agrupación Exaltación 7D Nuestro grupo invitado en el día de hoy Sigan conectados con nosotros y a partir de este momento enfócate en fortalecer tu inteligencia espiritual A continuación agradeceremos a Dios y presentaremos nuestras peticiones en oración Así que en este momento te invito a que adoptes una postura reverente para elevarnos al cielo Oremos Padre Amado Amén Amén Hoy en la serie El Código Divino abrimos las Santas Escrituras para conocer la historia Que nos ilustrará el primer mandamiento en nuestra sección La Biblia dice Adoración es el acto de rendir tributo, homenaje y reverencia a una persona o a una divinidad La adoración implica el sobrecogimiento ante Dios o ante otra figura de reverencia Al adorar la persona se entrega poniéndose simbólicamente a disposición y cumpliendo con las exigencias El concepto de adoración también se refiere al apego y al amor expresado de manera intensa hacia algo o hacia alguien Puedes relacionar el concepto de adoración con Veneración, amor, entrega, devoción, exaltación Las Sagradas Escrituras nos hablan reiteradamente del Código Divino Expresado en los 10 mandamientos que son el reflejo del carácter de Dios Y que contienen los principios universales que rigen el gobierno de nuestro Creador Hoy nos introduciremos en el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos delante de mí a través de la historia de una mujer Que renunció a la adoración de los dioses paganos que su nación idolatraba Acompáñame a estudiar lo que la Biblia dice En el principio Dios creó a la humanidad conforme a su imagen y a su semejanza Tanto en lo exterior como en su carácter Por eso Dios puso al hombre bajo su ley como súbdito del gobierno divino Pues no puede existir gobierno si no hay ley Después de que la humanidad cayera en pecado y años más tarde Dios liberó a su pueblo de la servidumbre y del dominio de los egipcios Luego le recordó los mandamientos que desde la creación habían sido grabados en sus corazones Pero ahora los entregó en dos tablas de piedra escritos por el dedo de Dios Posteriormente aparece en escena Ruth, una mujer de la tierra de Moab Una nación de estirpe semita descendientes de Lot Ella decidió amar y obedecer los mandamientos de Dios Ruth había sido educada bajo las prácticas de adoración a su deidad principal Quemos cuyos fieles buscaban su buena voluntad mediante sacrificios humanos Sin embargo y a pesar de sus creencias idolátricas Ruth se unió en matrimonio a Malón, hijo de Elimelech y Noemí Una familia de entre los hijos de Dios que se había trasladado a Moab En busca de tierras fértiles y provisión de agua Ya que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en Israel por causa de la sequía Al establecer un hogar que adoraba al Dios de Israel Ruth recibió el testimonio de fidelidad y abnegación de su esposo, de sus suegros y de su cuñado Pero pronto la muerte arrebató a los patriarcas de la familia Y tanto la anciana Noemí como sus nueras Ruth y Orfa quedaron viudas y desamparadas Un día Noemí se enteró de que Dios había bendecido los campos de Israel Dando abundantes cosechas, así que se prepararon para retornar Sin embargo Noemí les pidió a las Moabitas que regresaran con sus familias Que rogaría a Dios que les permitiera formar un nuevo hogar Después de la insistencia de Noemí, Orfa regresó a Moab Pero Ruth demostró que de corazón era más judía que Moabita No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone A donde tú hayas yo iré y donde tú vivas viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios He aquí la evidencia de un corazón que ha entendido el primer mandamiento del código divino Ni su cultura, ni sus creencias pasadas, ni las nuevas circunstancias de Noemí Ni el ejemplo de Orfa pudieron modificar la determinación que Ruth había tomado de seguir al Dios de Israel La fidelidad y el amor a los mandatos divinos que se reveló en el carácter de Ruth es del tipo más puro, abnegado y extraordinario Por lo que fue gratamente recompensada al formar un nuevo hogar con el notable Boaz Descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob Ruth y Boaz tuvieron un hijo a quien llamaron Obed Y finalmente llegó a ser la abuela del rey David, el dulce salmista de Israel De Salomón, el más sabio de los hijos de los hombres De Sorobabel, el Moisés posterior Y de Jesús, el salvador del mundo El reconocimiento que Ruth tenía del Dios verdadero era el que había visto reflejado en una familia consagrada Por tanto, el relato de Ruth también destaca la gran lección para el pueblo de Dios Que debía representar su carácter santo y con su ejemplo hacer que todas las naciones decidieran aceptar la salvación Hoy te invito a que tomes una decisión de vida eterna Que conozcas al único Dios verdadero, creador del universo, Dios de amor que lo ha dado todo por salvarte Y aunque su existencia escape a tu comprensión, Él es digno de tu adoración, tu reverencia y tu servicio Acércate a Él por medio de la contemplación de la naturaleza Por medio del estudio de su santa palabra Y por medio de la vida de Jesucristo, a quien ha enviado Cuando lo conozcas, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente y con todas tus fuerzas La obediencia a los mandatos divinos es un acto de adoración Ahora hacemos el llamado divino a no tener otros dioses Que el Creador sea nuestra prioridad en cada momento y circunstancia como único y verdadero Dios Es quien debemos depositar toda nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra adoración Después de esta valiosa inspiración te presentamos algunos datos de interés en saber más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo Dios es digno de adoración. Nos veremos en nuestro próximo episodio de Inteligencia Espiritual para recorrer las enseñanzas fundamentales del segundo mandamiento del Código Divino. Los dejamos en compañía de la agrupación vocal Exaltación 7D interpretando hasta el fin. Y quédense con el único y verdadero Dios. Esto es Inteligencia Espiritual. Úsala. Mi Jesús yo sé que pronto vendrá Todo el cielo ansioso esperando está Cuando Cristo en su trono se escuche decir Traeré a mis amados aquí Mi vida te voy a entregar Con mi voz para siempre te voy a alabar En un mundo de mal quiero siempre Señor Ser un instrumento en su favor Quiero alabar tu nombre hasta el fin Quiero agradecer por cuidar de mí El Creador de los cielos, tierra y mar Se entregó muriendo en mi lugar Quiero ahora pedir tu perdón Muchas veces oí solo a mi corazón Porque tanto fallé y no te escuché Y tu mano entonces yo no tomé Oh Señor necesito de ti Que me enseñes la senda que debo seguir Cada paso que dé y esté donde esté Quiero siempre dedicarlo a servir Quiero alabar tu nombre hasta el fin Quiero agradecer por cuidar de mí El Creador de los cielos, tierra y mar Se entregó muriendo en mi lugar